La Casa Quinta de Muralla La Casa Quinta de Muralla La verdad que, palabras que lo cueste El a día que la acompaña siempre Son como un matrimonio Viste? Exactamente Todavía no, nos pasamos al cuarto Somos compañeros Seguimos siendo compañeros Algún día por el de que hablamos Bueno, compañeros somos todos acá adentro Pero Encima, yo lo traigo a lugares con mucho glamor Con mucho glamor Entonces Muralla no se puede negar No puedo agarrar, no puedo. Puede, puede. Así como sin nada se puede acercar la gente a ver el general Juan Perón, Julia Dapu y Juan Carlos Morales. Testimonio viviente del peronismo aquí en la Casa de Gobierno. ¿Es eso justicia? Por supuesto, acá pasando la viola y celebrando este 25 de mayo. Por supuesto, por supuesto. No nos falta nada. El abrigo de nuestra querida jefa. Dos sanguchitos. ¿Usted toma vino, toma agua? ¿Cómo viene? Pero no puedo en este momento porque no me encuentro bien. Bueno, ¿tiene dedicatoria la foto? ¿Cómo es? No, tratando no. Puerta de hierro. Estas son las cosas que a uno le llenan el espíritu, ¿no? Estas son las cosas que a uno le llenan el espíritu, ¿no? Bueno. Estoy emocionado. Cuando se habla del peronismo. ¡No! 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 No!